hola a todos amantes a las malas interpretaciones bienvenidos sean a un nuevo vídeo en el cual el día de hoy voy a estar jugando con algunas personas conocidas y el juego se trata de este que tienen a mis espaldas voy a mostrárselos mejor que se llama garlic phone sé que ya muchas personas lo habrán visto lo habrán jugado o incluso pues lo habrán asociado más bien con los youtubers con gente que hace directos y en fin es un juegazo debo decirlo y además es bastante cool por un motivo específico como tal ustedes saben que uno lo puede jugar con mouse pero por aquí yo tengo mi tableta aquí está el lapicero que no se logra ver aquí está y créanme si ven este vídeo completo se van a reír todo el vídeo todo el vídeo y bueno vamos a ver qué sucede así que nos vemos en un momento muy bien gente en un momento vamos a estar comenzando la partida así que como tal voy a dejar todo grabando ya voy a abrir el micrófono del discord y bueno creo que vamos a empezar a reírnos un ratico con estas tonterías verdad el paulowski porque está tan callado no sé que no quiere hablar está fónico es que dios me decís una belleza de persona parce un crack de sí la polo que entre 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 pues entre pues esperé que mentira está borracho parece Pablo estaba en las marchas ¿Por qué se llama Los Drogos Fantásticos El grupo de Discord? Pero Chumul, Chumul lo cambió, creo Los Drogos Fantásticos Y los hermanos deciden Y tienen Que suelan Hey, dale, dale Hey, Chumul viene La verdad es que ¿Sabes qué es lo peor? Que creo que Chumul tienes audífonos Chumul Tremenda anécdota ¿Qué pasó? Estoy hablando con Pablo No, ustedes no se escuchan Esa sensibilidad de micrófono Está peligrosa Iniciamos, dale pues Normal, ¿no? Visto Bueno No, no, no No, no, no Está entrando en un bucle Visto Visto Ah, no te fa así No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no 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 Maldita sea Se le borró Sí, parce ¿Cómo se dice miel en inglés? Honey Honey Ah, eso, eso Aprendiendo inglés con Terraria ¿Sí o no, Chumul? No Ah, huevo Ja, 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 ja Ay, como ¿Qué es esto? No sé qué carajo, esfuerzo, pero bueno Ah, qué yeto Acto Oh, está bien No A A Si Está Pl 01 Ah, ma Pablo está drogado Pablo está drogado No sé que es la segunda parte de lo que me tocó Sí, me tocó parecido No sé Yo ya escribo lo que entiendo Todo lo que pienso Así que ¡Nie! ¡Qué pu... ¡Oh my God! Yo no sé qué hacer Todos nos preguntamos eso cuando nacemos ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una cosa tan descriptiva A ver, ¿cómo es? ¿Qué es eso? Nice Hora de la reina Here we go Dame eso Album de la reina No me fastidies No me fastidies ¿Qué es eso? Persona mirando por telescopio Mi fruta ideal Esta es una fruta Una fruta Una bandana verde Ah De aquí vino La base Está mamadísimo Mamadísimo Muy bien ¿Por qué he escuchado a doble? ¿Quién está con un buff? No sé Me hizo quitar los audífonos ¿Eres Malagueli? Malagueli ¿Qué idioma piente? ¿Qué idioma piente? ¿Qué idioma piente? ¿Qué idioma piente? Uy, ni puta Uy, ni puta Uy, ni puta ¿Ajala que salió? En mundo lingüístico Parece un grupo grave musulman Sí, soy de cines Es terrorista Parece ISIS Mamá y mamá No sé mamá y mamá ¡Ah! ¡Ah! Eh, maño africano ofrece bananas a Blue Hill africano prostituyéndose por comida ratón fetido en disneylandia men porque ustedes que tienen con las ratas viscomaus está quedando retierno el gato locochón cabeza grande gato africano con sida un gato lagado en un mar de lava mientras se arrepiente teléfono antiguo de color arcoiris un caracol dando señal de aparcamiento tiene la enfermedad vendería sin duda coronavirus petrista protestante viva el paranacional de razón los que van a marches no se infectan jugo con papaya en un bate de pasas un bate de pasas papaya con pasas papaya con pasas unas micheladas vayas haciendo sancocho sancocho bajo la luz de la luna sancocho en los charcos si quisiera ser un perro que debía de hacer eso pago atragantándose con testículos de toro un fútbol muerto al lado de un colar con ojos ok algo algo tiene de coco hay un gero negro matando a mufordie con la mirada por día metiendo un gol cosmico con una señal de stop ah ese fue pablo de razón Godzilla hincha del verde con echando un plomo ah hincha del verde dynchada no hay como re de la ropa 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 dinosaurio barrista del nacional ¿me escribieron mal? porque son de los plumes droga de la ropa de la ropa dinosaurio hincha del nacional el chapulín colorado drogándose con goku chapulín paretero versus go abeja asesina antiuridista dando plomo el bravo florido en la plaza en un charco de chile a su madre mamá eso es un peje lagarto peje lagarto asusta madres es un peje lagarto esa cosa se da miedo también se está grabando efectivamente espero que no les moleste porque si esto se vuelve un poquito más de costumbre es un peje lagarto es un peje lagarto que es un peje lagarto que es un peje lagarto es que como pablo lo hizo con él la mamá de chapulín ya tiene las quituras que en nombre de pablo sí gasto terminó. Ah, Chumul. Chumul, se le escucha pas... Ah, bueno. Ahora. Ah, ese es Kevin, ese es Kevin. Ah, ok. Mero, pero el que capte esta referencia. No, si son de Harry Potter o algo, no. Y si le toca a mi hermanito ver eso menos. Listo. Eh... ¿Qué? Ah, ok. Ah, hay una que estaba acá. Debe ser, ¿no? Sí, creo que hay una que está feca. Qué cara. Uy, parte de no mames. Ese es de Santiago. Como cinco minutos pasé. Esa gente monda. ¿Qué es esto? Hay que ponerlo a pensar, Cuchu. Chivita, evidentemente tenemos una feca. Bu. Más que es Pablo. ¿Quién era? Pregúntale a Chumul. Yo digo que sí, par. Ese chino está muy drogo. ¿Valzo? Sí, o mí. Ay, qué bueno. Buenca, tanto tiempo que hagan este mamarras. Muy buena. Vamos a ver. ¿Qué le damos, pues? Inicio. Caballo teniendo relaciones con... Ah, no, aire, espion, ya. Usted se pasa. Ya, pues. Pero alambre. No, 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 no. Resultaron los chupacabras bobonitas. Ah, vale. Chupacabras de Billy y Mandel. ¡Ay, sí! No reconoció, no reconoció. Claro. Chupacabras de Billy y Mandel. 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 Uy, qué... Ok, qué cambio. Paro de un guachimán. Paro de un guachimán. Chupacabras de Billy y Mandel. Me he ido, ya quedó bien, quedó bien, estaba bien, estaba yendo bien. En el holocausto. Asomando bien. Bastante similar, bastante similar. Hitler viendo su caja de hormigas judías. Ush. ¡Ay, qué buen dibujo! Sí. Petro antiuribista odia las hormigas y oprime al pueblo trajo. ¡Ah! ¡Ah! La hormiga de tal. ¿Qué, de verdad? ¿Qué onda? Abejita africana con bambiona cuadroalítica. Kirby diciendo, no soy banco, tengo like. No, yo no sé perder a Kirby, güey, que tengo miedo. Ese rosado, brother, no. Chalder, pero el lago no lo deja. No lo deja. No, yo no tengo que ir a Kirby. No, no me va a ir. No, no me va a ir. ¡Ah, siniestri! ¿Por qué Kirby lo pone en la suga si Kirby es otra cosa? No, no te mando. Yo tampoco me. Ah, vale. Me va a ir con los chistes de costeño. Un costeño derretido. Ojo. Bueno. Pelea de gallos. Uy. ¿Qué hago, amor? ¿Qué haces? ¡Qué bendito! Gallinazo versus pollo con salsa. Calabaza podrida con pollo y un gallinazo volando. ¡Qué ocho, amor! O sea, ¿qué se supone que te interprete ahí? O sea, ¿qué se supone que te interprete ahí? Es como un gallinazo de una calabaza. Vives contento. Cara sonriente. ¡Qué guay, Sachi, Sachi! La sirenita, acá imitándola. La sirenita y Sebastián cantando bajo del gallinazo. ¡Ay! Un sirena. No es él ni ella, es un ella. ¡Ven, Pablo! Tanto tiempo para solo esos dibujos. Un tonto. ¿Cómo se supone que no? Goxi en su máxima expresión del trabajo de bodeguero. piensa y luego existe de júpiter a colombia colombia cara sacando la lengua pero es culpa de petro petro comunista fumando porque creo que todos asumen que el crocódile es verde la de la tanguita roja si la de la tanguita roja de la selva con barba y en tanga en las amazonas en el amazonas a ok no 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 Cuidado, cara, sonriendo con gafas de sol, cara de espollón. 11 barra septiembre en Hollywood Unic, paralelo. La ballena Willy. ¡Uy! ¿Cómo llegamos de todo esto? La ballena Willy Rex haciendo un gamepla y toperrón. ¡Qué bonito la ballena, par! Menos, el pongo el tiempo normal. Toma mucho. Sí, sí. Pero no sé, eres algo más bonito, ¿no? Ah, ok. Buen concepto. Ah, su madre. Es que estuvo bonito ese dibujo, soy yo, Daniel. Este, no, eh. ¡Se p***! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! Eh... Uy. ¡Qué turbio! Uy, no, men. ¡Imposible! ¡Imposible! ¿Quién puso lo del precio? ¡Imposible! ¡Sorry! ¡Ay, otra vez. ¿Qué sé? Hay uno, Coco. Ah, ok. ¿Qué es eso de aquí? Han pasado escuchando el tiempo, uno lo quiere corregir Sí ¿Y termina borrando todo? Listo muchachos Ahora muchachos, con esto finalizo Agágalo, sí, ya No he hecho mucho ya, listo El tan es pa' las perras Qué rotiño Gamin Ah, no, 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 no Qué descriptivo Meen Es decir, qué cambio ¿Qué? ¿Puedo comer? Uy 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 Como los gorilas El baile de los gorilas Hecho por un cien Uy Uy, ok Pasamos del frutiño a esto Qué buena De una manera con cinco pollitos Ok Ah, vale No Parchman Volvemos juntos Todos unidos Por la misma causa Parchman Bruh Y pidiendo más tiempo Pacman Pacmitán Y pidiendo más tiempo No Ay, qué guay Qué guay Y todo su partido De la luna lunera Men Men, sí Un helado Haciendo TikToks Men Esto fue muy random Ya, lo tengo que decir O sea, que eso lo haya hecho a usted Está bien Está bien Cono de helado Escapando de Latinoamérica Es una caricatura Pero no la CF Ah, no Es una caricatura Yo tampoco me la sé Pero con eso te alcanzaba Para una PC Ah, uy Es de referencia Vale Esto es azulito ¿Sí? Pulga colorida En una casa embrujada Coronavirus Púrpura Sangrando Mientras entran A una Ok Ok Sí, sí, sí Es una piedra Ah, es de Pablo No 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 es una pescada Agente del S.M.A.T. Agrede álcool Coronavirus Con negro opresor Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Ay, te paso Llore pues Corazón partió Cara triste Volando Corazón espinado Ok Nice El corazón de Pablo Tras fracasar en el amor Por milésima vez Uy Que yo Asturapart Tengo el corazón partió Porque diez miles Una vez Este Pablo No, no yo eso Niño anciano Con el corazón Rostro por mil ¿Cómo que niño anciano? El pelo El pelo gris ¿Qué niño anciano? No 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 El pelo de blanco Verdad Pero parece calvo El murciélago Corre bajo el agua Junto con sus especies Eso parece fin Gato astronauta feliz Ok Ok Nice Gato en un viaje Vierta En un viaje En un viaje Y en un viaje En un viaje No No El lugar Dicto viaja por carretera Y se accidenta Mike y Mouse Mike y Mouse Mike y Mouse MI FORENEUS ¡Ahí por el cafésca creo! ¿Y si quedé yo? Ok, ese está más creepy Se vende barato como no cuesta Qué rico el chocorramo HP, Jensush No supe ser el chocorramo Le gustan los negros sin duda ¿Qué? El pelo rojo, boludo Pablo a sus 40 años ¿Eso? Cuarenta años, gualmán Pablo en bronce contra el Inglaterra City Menes, se fue demasiado específico ¡Se corren que armarse! Pablo jugando LOL mientras se da una ducha Yo no entendí ese dibujo Persona en la cárcel se le cae el chocorramo ¡No! 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 ¡Ahí está, people! ¡Ahí está, people! ¡No! 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 Y bueno, gente Esto fue Gartic Pwn Una de las más grandes maravillas que haya creado el mundo ¡Uy, men! ¡Ay! ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!